Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ferrari Puro Sangue y como dice que el título del esperado SUV ultima sus detalles bueno, sigue la cuenta atrás para el primer coche cabalino rampante con forma de todoterreno pero como se adelantó en su día no va a poseer muchas de las características de este tipo de coches y bueno, vamos a hablar un poco de aquello cuando la mayoría de las marcas automotrices decidieron apostar por los SUV la más exclusiva con Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo sin embargo a medida que Porsche, que fue la primera a lanzarse a esta piscina otras como la británica Bentley, la también italiana Maserati o la también italiana Lamborghini hicieron lo propio el discurso de los representantes de la marca de misilada Maranello se fue cargando en matices bueno, ahora en la casa automotriz transalpina siguen censurando aquellas famosas tres siglas así como sus significados por Utility Vehicle ellos prefieren dominar al concepto FV pero el caso es que su primer modelo con esta característica ya está bastante cerca de develarse completamente el nombre de este modelo es Ferrari Puro Sangue un todoterreno que ya se ha visto, ya se tuvo la oportunidad de contemplar en diversas ocasiones aunque convenientemente camuflado para intentar esconder hasta el último día el aspecto de este anhelado coche algo que no pudieron conseguir los de la marca de misilada Maranello porque hace unas semanas se filtró su aspecto todo parece indicar que se trata de una unidad de preproducción casada en plena línea de montaje en su cuartel central en Maranello visto de la parte frontal es la que más se parece a lo de los actuales coches Ferrari mientras que desde atrás posee también una personalidad arrolladora gracias a unos finos pilotos posteriores tipo Roma a unos abultados pasos de ruedas y como no a los tubos de escape su imagen recuerda a la de un Porsche Taycan Cross Turismo ahora los espías de esta página web Carandriver España volvieron a fotografiar el que será el primer coche SUV de Ferrari aunque eso sí, portando un generoso camuflaje con el que se esconde perfectamente las cámaras de los agentes secretos encargados de capturarlo el disfraz es tan voluminoso que impide apreciar algunas zonas como la parte posterior del coche porque la caída del techo es muy difícil de intuir y lo mismo sucede con los pilotos traseros aunque los grupos ópticos sí parecen ir en consonancia con la mencionada filtración así como la generosa entrada de aire delantera siguiendo una de las últimas instrucciones del malogrado y fallecido ex CEO de Ferrari Sergio Marchione la casa automotriz de Maranello prepara este modelo con especial dedicación teniendo en cuenta un más que probable éxito comercial el nuevo SUV de Ferrari está dispuesto sobre la plataforma de arquitectura ligera y nuevo desarrollo Front Mind Engine que da vida al Ferrari Roma y que va a poseer un motor principal ubicado bajo el capó y dispuesto justo detrás del eje frontal mientras que la caja de cambio se buscará su sitio en el posterior para equilibrar al máximo el reparto de pesos estos detalles así como la tracción a las cuatro ruedas son características que dan por segura sin embargo no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico encargado de apoyar al motor al motor térmico para elevar su potencia y al mismo tiempo reforzar su eficiencia en este sentido dado que este coche se iba a fabricar presumiblemente durante muchos años con un perfulsor atmosférico tipo V2 es probable que venga acompañado con un sistema de hibridación ligera de 48 voltios por supuesto tanto su mecánica también podría parecer tanto su mecánica también podría parecer un motor tipo V8 o un tipo V6 híbrido como su tracción total y su electrónica serán bases importantísimas en este modelo que aspira a liderar un segmento con rivales bastante duros como el ya mencionado Lamborghini Urus pero también el británico Aston Martin DBX además el Ferrari Puro Sangue aspira a elevar el listón en el aspecto de la estética y de las sensaciones de conducción obligando a diferenciarse de tales competidores en el aspecto estético se espera un modelo que combine el ADN de los últimos coches Ferrari con formas y proporciones más robustas típicas de los todoterrenos pero no será un SUV al uso como los Porsche Cayenne o Lamborghini Urus este Puro Sangue va a resultar bastante más bajo y con un punto más elegante y sofisticado gracias a los elementos aerodinámicos que introduce y lo van a emparentar directamente con el modelo F8 Tributo desde luego este FV entre comillas es diferente a todos aquellos SUV deportivos que tanto abundan últimamente incluso con las marcas de coches deportivos más prestigiosas y costosas porque aunque parezca un puesto de conducción más elevado su objetivo es ser más rápido incluso en una pista de carrera que todos sus rivales por eso su centro de gravedad será más bajo que el de sus máximos competidores y por supuesto la carrocería definitiva será más aerodinámica lo que invitaba a pensar el ejemplar de pruebas inicial con numerosos componentes del Maserati y Levante Trofeo y la única que se pudo ver a movimiento hasta ahora bueno el objetivo de la marca domiciliar de Maranello pasa por construir unos 10.000 ejemplares anuales de este coche aunque algo que se va a reforzar otra de sus características primordiales que es la exclusividad de todos modos no hay que esperar mucho para ver si todo esto se cumple porque ya salió a la luz la fecha de la que se podrá conocer al esperadísimo Ferrari Purosangue según el informe de ventas del año anterior 2021 de la marca automotriz domiciliar de Maranello indica en su página número 12 que la producción del Purosangue comenzará en este mismo año 2022 abriendo las reservas en el año 2023 iniciando las entregas también en el mismo año es decir se podría estar a semana de conocer a uno de los automóviles más esperados en los últimos años y a uno de los coches que más expectación está produciendo y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao se puede estar en el mismo año